Hoy os invito a viajar conmigo a Nueva York, a la ciudad de los rascacielos y los lofts neoyorquinos de inspiración, diseño industrial y revolución industrial. Este estilo nos va a inspirar a analizar la decoración loft con colores muy llamativos o totalmente blanco o lo que son sus orígenes, el diseño industrial y sobre todo la revolución industrial. Hola, buenas tardes a todos. La revolución industrial ha dado un giro radical en el mundo del interiorismo de lujo. Por muchos motivos. Primero, desde la revolución industrial hemos sido capaces de exportar y importar productos de otros países como por ejemplo el papel pintado, el tejido, los muebles. Esto ha sido una revolución importantísima y por fin hemos podido enterarnos de qué estilo otros países, por ejemplo, decoran sus casas. Y hablar de los países, el diseño nórdico, aquí os dejo un vídeo muy interesante, no tiene absolutamente nada que ver con el diseño mediterráneo. El diseño nórdico todo es blanco, austero, sobrio y el diseño mediterráneo está inspirado en la vida del mediterráneo, es decir, tonos tierra, colores pastel, espacios abiertos, terracota. Aquí os dejo otro vídeo y todos esos estilos muy diferentes los vamos a dejar al lado hoy para centrarnos en la inspiración del diseño industrial y vamos a ver las decoraciones de un loft. Tenemos varias posibilidades o por ejemplo hacerlo muy sombrio, muy serio, blanco, nada recargado o lleno de color, un acento de color o por ejemplo mucho más varonil, más serio, en tonos gris con el ladrillo visto. Todo esto vamos a dar un repaso hoy. No os olvidéis de suscribiros al canal y dejarme un comentario abajo en la caja a ver si os ha inspirado un poco el diseño Inspiración Loft, a lo mejor para hacer un cambio en vuestras casas. Entramos ya en una decoración Inspiración Loft muy sobrio, con muy poco color, pero con un color importantísimo que es el color blanco es el principio de toda la gama de los colores y termina con el negro. Así que os doy la bienvenida y entramos ya por la puerta grande. Si hay un color que se presta para absolutamente todo, para por ejemplo, la cocina, el lavadero, el recibidor, el pasillo, el baño de la suite principal, por ejemplo, es el color blanco. No hay otro mejor. ¿Por qué? Porque es el fundamento perfecto para agregar o más colores o agregar un diseño muy sobrio con, por ejemplo, madera natural, con un mobiliario muy discreto y justamente lo vemos aquí en la decoración de estos lofts. Muy sobrios, no necesariamente un espacio abierto. Tiene que estar decorado con un diseño más bien industrial. También lo podemos decorar en el color blanco, por ejemplo. ¿Qué conseguimos? Muy fácil. La ampliación visual del espacio que es muy importante. Y aquí podéis ver por qué estamos normalmente decorando nuestros baños de las cocinas en color blanco. Exactamente aquí está el motivo. Para ampliarlo visualmente, el color blanco es ideal. También para un espacio grande. Lo vemos aquí con una decoración muy sobria y la decoración loft con color blanco. Nos transmita mucha paz, mucha calma, mucha tranquilidad. Es lo que queremos. Y para los aficionados de los colores un poquito más subidos, los tonos algo más tipo rojo, verde, amarillo, también la inspiración loft es perfecto para mezclarlo. Con estos tonos, como por ejemplo, ¿dónde? Pues en el mobiliario tapizado, en los sofás, en las sillas, en las cortinas, los cojines. La tapicería siempre, siempre trae aquel toque de confort que necesitamos. ¿Y cómo percibimos el confort? Pues esto también ha tenido una evolución muy importante en los últimos años. Hace 30 años una casa elegante y cálido, ¿en qué consistía? En recargarlo con más muebles, más decoración, más cuadros y ahora todo lo contrario. Ahora agregamos un soplo de color muy poco y a muy poco nos conformamos. Ya percibimos que estamos en un espacio muy cálido y lo vemos aquí en los lofts. Con algo de color, pero con tonos muy prudentes a la vez. Y en la tercera parte del vídeo podéis ver que estos lofts tienen pura inspiración, diseño industrial. Aquí hay un vídeo muy interesante del diseño industrial y de su evolución. Y a veces pensamos, bueno, el diseño industrial a lo mejor es más bien adecuado para un dormitorio de un hombre. Por ejemplo, un apartamento urbano para hombres con colores más serios. Pero aquí en estos espacios abiertos vemos que también es un diseño muy dramático. Impactante visualmente, pero a la vez muy cálido. Y no es necesario recargar estos espacios con muchísimos elementos funcionales, tipo muebles, por ejemplo. Con muy poco también nos conformamos y creamos ambientes muy acogedores. Y yo creo que aquí se puede ver perfectamente. Por favor, no os olvidáis suscribiros al canal. Así pues, aprendiendo poco a poco y conjuntamente vamos a redecorar este mundo agregando mucho color. Como vemos aquí, tonos héroes a lo mejor, como el gris, el negro, marrón, chocolate. Esos son los típicos colores para un loft. Inspiración, diseño industrial. ¿Qué os ha parecido esta visita por unos espacios muy abiertos? Y hoy hemos hablado de la decoración de un loft que no necesariamente tiene que ser un espacio frío. A pesar de su grandeza, a pesar de los espacios abiertos, no tiene nada que ver. Un espacio pequeño o muy grande puede ser igualmente acogedor. Simplemente depende mucho del enfoque al que damos a lo largo de mi carrera. También he decorado espacios amplios, grandes, con pocos muros. Y ahora, como estoy trabajando con pisos bancarios para inversores, en alguna ocasión también para espacios abiertos, he aplicado la decoración loft y el resultado ha quedado espectacular. Así que si os apetece invertir, por ejemplo, un poco de dinero en un piso del banco y convertiros en inversores, no duréis en mandarme un mensaje. Por ejemplo, estoy encantado de trabajar con vosotros. Os doy las gracias por viajar conmigo mejorando este mundo, por lo menos agregando un poco de color, decoración, estampados. Gracias por estar ahí y espero y deseo volver a veros en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!